Hola que tal, como están todas y todos, su amigo y servidor José Guadalupe Ruiz de aquí, de Cuchillos Artesanales Ruiz en esta ocasión, con este pedido, es para un muy buen amigo de Aguascalientes, Don Ángel, muchísimas gracias muchísimas gracias por su apoyo en mi trabajo, se trata de uno de mis Bowies acabado rústico, un Bowie rústico es un cuchillo para campo, tiene 34 centímetros de largo total, va en acero al carbón 5160 y en esta ocasión va texturado todo este tipo de Bowies, que están forjados en 5160 van a ir con una textura sobre la hoja, como lo podemos apreciar, y es integral lleva sus cachas en barcino, lleva 5 remaches sólidos en latón, y un tubo de latón de un cuarto, para pasar la correa lleva un bisel plano el temple es diferencial y va con una funda también personalizada está hecha en baqueta de primera calidad lleva una presilla estilo escandinava para que se pueda portar más fácil en el cinturón y lleva una lengüeta con doble broche y pues bueno, simple y sencillamente es un cuchillo más que les quise compartir no quise que se fuera sin antes compartirlo con ustedes y pues muchas gracias Don Ángel por su apoyo a mi trabajo a quien desee un cuchillo para campo como este modelo o algún otro, pues contácteme o visite la página de cuchillosartesanalesruiz.com.mx en la sección de mis productos se van al apartado de cuchillos para casa y campo y ahí van a ver especificaciones de este cuchillo precio y de algunos otros cuchillos para campo y ahí van a ver